¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que este video tiene un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a ayudar con uno de los nuevos desafíos que salió en el día de hoy. Y nos dice, investiga un helicóptero negro dañado. Entonces, vamos con el intro que les enseño la ubicación de ese helicóptero negro. Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a tener que buscar cualquier partida, ya sea de solo, dúos, squad, refriega, lo que sea, y vamos a tener que venir a esta ubicación. Este helicóptero negro salió el día de hoy, es aquí en esta zona. Y lo que vamos a tener que hacer es hablar con él. Simplemente venimos, vamos a ver que podemos, aquí está, sintonizar. Y vamos a tener ahí algunas cosas, ahí está, el desafío completado para que lo vean. Y para los que quieren ver la ubicación en el mapa es exactamente, aquí está, aquí. Esa es la ubicación en el mapa. Con eso tendrán el desafío completado. Bastante, bastante fácil y rápido este desafío. Ya saben que si les gustó, me pueden ayudar mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.